Hola, en este video queremos mostrarles cuál es el origen de la cruz roja. Hola, hoy vamos a estudiar ciertos símbolos, si se fijan bien en el pecho, el símbolo de la cruz. Ahí podemos ver quién utiliza esta cruz. Si vemos aquí estas imágenes, a cada gente, cada persona usa su símbolo de acuerdo a lo que cree, de acuerdo a lo que piensa y de acuerdo a lo que practica. ¿Verdad? Entonces, las imágenes, los símbolos, las usan las personas interesadas en representar una compañía, un grupo o un equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!